Música Toque de queda nocturro en Ley Seca en Valle de Dupar este fin de semana Esta vez las medidas regirán en los mismos horarios Instituto Nacional de Salud revela que el pico de la pandemia en Valle de Dupar será en septiembre y octubre En Cincelejo dieron el último adiós a Miguel Durán Junior Ediles de Valle de Dupar realizaron plantón para que el alcalde los escuche Las historias de Mamá Vila sobre las mujeres de Diomedes Como no, nosotros somos familia de Patricia Un vallenato podría ser ministro del interior Los detalles en Así es la Política Este sábado en Valle de Dupar habrá día de la oración por la salud Con la nueva normalidad del país, la terminal de transportes de Valle de Dupar opera las 24 horas Queman maquinaria en una finca y dejan banderas del ELN en el sur del Cesar Por el delito de feminicidio, un hombre fue condenado a 38 años de prisión Policía de carreteras se alista para realizar controles en el Cesar durante el fin de semana Somos RTA Noticias La respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Y atención que estamos en el pico de la pandemia y se mantendrá este mes de septiembre Y en los primeros días, las primeras semanas de octubre es lo que ha dicho el alcalde de Valle de Dupar Basado en información entregada por la directora nacional del Instituto Nacional de Salud Entonces, este fin de semana vamos a cuidarnos, vamos a protegernos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra ciudad Porque Valle de Dupar necesita salir de esta situación complicada Buenas noches y bienvenidos Esto es lo que ha dicho el alcalde sobre el pico de la pandemia La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, dijo en una reunión con el gobernador de Cesar El ministro de Salud y el alcalde de Valle de Dupar Que durante los meses de septiembre y octubre se tendrá el pico de la pandemia del coronavirus en la capital del Cesar Ante lo cual, el alcalde Melo Castro González le expresó al ministro Fernando Ruiz Gómez Su preocupación por la curva ascendente de contagios COVID-19 en esta capital del Cesar Castro González manifestó en la reunión que su interés es trabajar de la mano con el gobierno nacional Porque a diferencia de ciudades capitales que ya llegaron al pico de contagios Valle de Dupar apenas entra en la etapa de reforzar lo social Sobre todo ahora con reapertura económica Agregó que no podemos bajar la guardia El ministro de Salud presidió este viernes en Valle de Dupar Un puesto de mando unificado PMU En donde se analizó la situación de la pandemia en el Cesar Toque de queda durante este fin de semana para Valle de Dupar Los detalles con Eduardo Retamoso Polo Eduardo Iván, buenas noches ¿Qué tal Eduardo? Buenas noches Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes Aquí estamos listos para entregarme las informaciones De inmediato tenemos que decir que desde hoy en la noche comenzará el toque de queda y la ley seca En la capital del departamento del Cesar Usted préstele mucha atención a la siguiente información La alcaldía de Valle de Dupar decretó un nuevo toque de queda nocturno y ley seca durante este fin de semana en la ciudad Con el que busca evitar mayores contagios por COVID-19 durante la etapa crucial del pico de la pandemia Esta vez ambas medidas regirán en los mismos horarios Iniciando desde este viernes 4 de septiembre a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del sábado 5 de septiembre Se reanuda el sábado desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del domingo 6 de septiembre Continúa el domingo desde las 6 de la tarde finalizando el lunes 7 de septiembre hasta las 4 de la mañana Ello significa que durante el fin de semana está prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes Así como la circulación y movilización de personas en los horarios establecidos La policía será la encargada de hacer cumplir esta medida y de imponer el comparendo a quienes infrinjan esta norma Cabe señalar que estas medidas se suman a las ya anunciadas por la alcaldía de Valle de Dupar hasta el 15 de septiembre Como el cumplimiento del pico y cédula para algunas diligencias Restricciones de horarios para actividades físicas al aire libre Y nuevos horarios para establecimientos comerciales Hay luto en la música sabanera Fallecido uno de sus representantes, Andrea Rodríguez Buenas noches, ¿de qué se trata? Muy buenas noches En Cincelejo fue despedido el juglar de la música sabanera Miguel Durán Jr. quien se hizo famoso con la canción La Camisa Raya Paz en su tumba En la funeraria La Esperanza de Cincelejo Se le rindió el último adiós al juglar sabanero Miguel Durán Jr. Quien se popularizó hace algunos años con la canción La Camisa Raya Duran Jr., hijo de otro juglar de la música sabanera Miguel Durán Falleció en la madrugada del jueves 3 de septiembre en una clínica de Cincelejo Sus familiares contaron a los medios locales que había superado el COVID-19 y lo mató una bacteria Sin embargo, muchos aseguran que fue el coronavirus el que se lo llevó Ella le decía al médico que estaba de turno Mire, mi esposo se está poniendo mal, no puede respirar, está atacado Los familiares denunciaron que tras superar el coronavirus fue internado en una clínica de la capital sucreña pero allí adquirió una bacteria que le causó la muerte La bacteria le hizo estrago en el cuerpo fue donde, ya cuando empezaron a combatirla ya le produjo estos paros cardíacos Sus colegas de la música sabanera lamentaron el fallecimiento de este acordeonero de 48 años y se solidarizaron con toda su familia Afirmaron que el folclor sabanero está de luto La partida de Miguel deja un gran vacío tanto en lo personal como en lo musical que nadie lo va a poder llenar El acordeón y la voz hacía emocionar a la gente, al público hacía que uno se tomara un trago de licor hacía bailar a la gente Era una persona que generaba mucha alegría Qué tristeza que se haya ido En el mes de junio, en plena pandemia del coronavirus Miguel Durán Jr. publicó una canción dedicada a este virus Se destacó en las sabanas de Sucre, Bolívar y Córdoba con canciones como La camisa rayá, El parrandero, Que me maten las mujeres entre otros éxitos musicales Miguel Durán Jr. será recordado por sus canciones jocosas y picarescas y por cantarle al virus que finalmente se lo llevó a la tumba En el sur del departamento del Cesar una finca ubicada en zona rural de Tamalameque aparecieron banderas del ELN Además, en esta finca quemaron maquinaria amarilla Grupos armados al margen de la ley irrumpieron la tranquilidad en el sur del departamento del Cesar Reportan las autoridades que la madrugada de este viernes en la vereda La Ribera Jurisdicción del municipio de Tamalameque hombres armados, supuestamente del ELN ingresaron a una finca y dejaron unas banderas Además, quemaron una maquinaria amarilla La finca es de propiedad de Jorge Gómez empresario y comerciante que reside en el municipio de Pailitas Y estamos prestos a realizar el Consejo de Seguridad Extraordinario para esa materia de investigación y aprobar acciones respectivas frente al caso Las autoridades realizan operativos por la zona para dar con el paradero de los responsables de este hecho que ha generado el pánico en este sector del departamento En las próximas horas, la fuerza pública en presencia de las autoridades locales de Pailita y Tamalameque se llevará a cabo un Consejo de Seguridad Es de anotar que en los últimos meses se ha anotado el accionar de grupos ilegales en el sur del departamento del Cesar con varios hechos violentos Valle de Upar, el departamento del Cesar podría tener otro hombre en el alto cargo del gobierno nacional Daniel Palacios Martínez está sonando como un nuevo ministro del Interior y Justicia en reemplazo de Alicia Arango quien se irá rumbo a Ginebra Suiza Cuando Daniel Palacios Martínez renunció al Consejo de Bogotá para llegar al gobierno de Iván Duque Márquez sabía que terminaría como ministro Inicialmente se especuló que llegaría al Ministerio de Defensa Nacional pero por allí nunca cuajó su interés Sin embargo, tiempo después llegó al Ministerio del Interior y Justicia y este 4 de septiembre podría haberse abierto la puerta que lo llevará a ser jefe de una cartera ministerial Por eso me alegra mucho ese foro que resalta la importancia del control político En las últimas semanas Palacios Martínez, nieto del exalcalde y excontralor Aníbal Martínez Zuleta ha estado mostrándose en Televisión Nacional y en el programa presidencial de las tardes como viceministro del Interior los que podrían ser los últimos pasos para llegar a ser ministro Sin embargo, por ser la población de mayor riesgo deberá tener mayor cuidado Alicia Arango Olmos una mujer cartagenera, uribista, pura sangre renunció este viernes al Ministerio del Interior y Justicia y su destino, ahora, será Ginebra Suiza como embajadora ante las Naciones Unidas A Daniel Palacios Martínez se le considera un vallenato aunque en sus documentos aparezca Bogotá como lugar de nacimiento Desde siempre ha estado al lado de Álvaro Uribe Vélez Entre septiembre de 2009 y octubre de 2013 fue asesor del comandante del Ejército En 2009 ya había estado en el Ministerio del Interior como asistente legislativo Sin embargo, siempre he dicho y lo recalco aquí no hay nada más cercano a la ciudadanía Este año, mientras se desempeñaba como viceministro del Interior recibió fuertes críticas al ser encargado por Duque Márquez en la dirección de la Unidad Nacional de Protección, UNP Con la salida de Alicia Arango a Daniel Palacios Martínez se le abren las puertas para llegar a ocupar el cargo de ministro del Interior Aquí el llamado al teletrabajo para las personas que salen en esta población Según Radio Guatapurí ya desde el Gobierno Nacional han consultado a congresistas y líderes políticos del Cesar sobre Palacios Martínez y su posible nombramiento en la cartera política del Gobierno Daniel Palacios Martínez es profesional en ciencias políticas y con maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales Vamos a hacer una pausa para comerciales pero de vuelta Andrea Rodríguez nos contará detalles sobre el sepelio que se cumplió ayer en Valencia de Jesús Allí le dieron una despedida de héroe a un soldado de la patria que perdió la vida cumpliendo con su deber Es una crónica de Eduardo Retamoso Polo Regresamos y se las muestro El COVID-19 está en la calle No lo lleves a tu casa No hagas ni recibas visitas No asistas a reuniones ni las propicies Y cuando sea necesario mantén siempre en la distancia de 2 metros usando tapabocas Lávate las manos con frecuencia El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre El COVID-19 es una realidad No lo lleves a casa Gobernación del Cesar Llega la super quincena de Supergiros Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti Esta platica me sirve a mí para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para sustento Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba Por supuesto nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado Vigilado en Vintic Ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende ¡Compruébelo! Estimado empresario recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valleupar Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil ¡Corre y hazlo ya! Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa Para esto Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co Además puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! ¡Electricaribe somos todos! El 75% de los fallecidos por COVID-19 en Valleupar son adultos mayores Cuidar de aquellos que nos han cuidado más que un deber es un honor Que cuando todo esto pase nuestros abuelos estén con nosotros Llega la superquincena de Supergiros Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado en Vintic ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle somos los expertos en frenos suspensión rodamiento y amortiguación visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad Carrera 16 número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre teléfono 571-0405 deja tu carro como nuevo en frenos y servicios del Valle los expertos Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valle Dupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Los habitantes de Valencia de Jesús despidieron como a todo un héroe al soldado que falleció cumpliendo su deber esta es una crónica de Eduardo Iván Retamoso Familiares amigos y conocidos de Oscar Eduardo Mendoza Ávila nunca imaginaron que la última vez que lo vieran con vida en su pueblo sería a inicios del mes de agosto cuando llegó de permiso esa sería su despedida el pasado 31 de agosto en la vereda La Pradera corregimiento de Sardinata en Norte de Santander Oscar fue víctima de una masacre cometida por grupos al margen de la ley cuando se encontraba realizando labores de erradicación de cultivos ilícitos junto a él murieron tres uniformados la mañana de este jueves 3 de septiembre este héroe de la patria fue recibido con calle de honor en su tierra natal a pesar de las restricciones por la pandemia del COVID-19 un río humano acompañó desde la entrada de Valencia de Jesús hasta la vivienda donde por muchos años residió junto a su familia con globos blancos en sus manos bandera de Colombia y un gran dolor en sus rostros los habitantes de Valencia le dieron el último adiós al joven de 26 años Mendoza Ávila quien llevaba tres años como soldado profesional dejó una hija de 10 meses de nacida soldados de la décima brigada blindada número 2 La Popa le dieron la despedida a Oscar con honores militares Mamavila es una mujer campesina que a fuerza de su familia se ha convertido casi que en influencer publica frecuentemente en sus redes sociales básicamente en Instagram y en su canal de videos en YouTube ella habla de muchas cosas la escuchamos hablando de las mujeres de Diomedes Elvira Maestre parece que tuviera luto desde siempre en cada publicación donde aparece su imagen lleva puesta una prenda que recuerda el dolor y la muerte de su hijo Diomedes Díaz y de sus nietos Martín Elías y Moisés las muertes más recientes que ha tenido que soportar antes había visto partir de este mundo a su esposo Rafael Díaz ahora con el apoyo de su familia Elvira Maestre conocida en el mundo del vallenato y en las redes sociales como Mamavila publicó en YouTube una entrevista en la que habla de varias de las mujeres de su hijo Diomedes Díaz de Patricia Costa su novia de la ventana marroncita dijo que esa fue la mujer que Diomedes más adoró en la vida como no una mujer buena esa fue la mujer que Diomedes adoró en la vida a Patricia Costa pero también dijo que no sabe por qué se peleaban mucho si Patrick peleaba mucho con él y ahí vino como que vino el abandono de ellos dos recuerda que Patricia sigue estando en el corazón de ella y de toda su familia Patricia Costa se portaba muy bien con toda la familia con sus cuñadas y todavía nos adora y nosotros le adoramos a ella y agrega que la visita con cierta frecuencia y le lleva platica ella viene a visitarme viene a verme y a traerme platica también dice la abuela de Martín Elías que para la familia de Patricia Costa Diomedes era un dios chiquito para ellos nos gustaban y después nos hallaban en el tonero a Diomedes y habló era el dios chiquito para la familia de Patricia Mamá Vila también recordó a la doctora Bexililiana de quien dijo se portó muy bien con ella y con Diomedes también me atendía Bexililiana no puedo decir que no también recordó el día que viajó a Barranquilla para el nacimiento de la hija de Bexililiana y Diomedes y duró 20 días allá si cuando alumbró a Lilianita nos llevó yo duré allá 20 días dijo que le dolió mucho la separación de Diomedes y Bexililiana también me dolió la separación de él con Bexil Mamá Vila también recuerda a otras mujeres de Diomedes como su última compañera Luz Consuelo Martínez de quien dio buenas referencias mientras sigue tejiendo mochilas Elvira Maestre seguirá recordando a su hijo más famoso y a sus dos nietos consentidos que ya partieron de este mundo el resto de la familia sigue en torno a ella cuidándola y haciendo las publicaciones en las redes sociales en las que cuenta detalles de la vida de la familia Díaz Maestre y todas sus generaciones un habitante de calle fue asesinado en Chiriguaná en la madrugada de este viernes otra persona resultó herida la madrugada de este viernes 4 de septiembre siendo aproximadamente las 2 y 40 de la mañana se presentó un ataque a balas a dos personas en condición de calle hechos ocurridos en la calle 13 con carrera cuarta del barrio 7 de agosto del municipio de Chiriguaná Cesar según el reporte de las autoridades un sujeto armado llegó hasta donde se encontraban las dos personas y disparó su arma de fuego en repetidas ocasiones impactando en tres oportunidades en la humanidad de Calisto Pérez Vásquez heridas que provocaron su muerte mientras que la otra persona afectada se trata de un hombre de 34 años de edad de nacionalidad venezolana quien presentó una herida con arma de fuego y fue trasladado hasta el hospital San Andrés de Kiriguaná su estado de salud es estable las autoridades realizan las investigaciones para dar con el paradero del responsable de este crimen personal criminalístico de la SIJIN realizó una inspección técnica y levantamiento del cadáver la cárcel de Aguachica tendrá a partir de la próxima semana nuevo director este es el detalle de esa información Alexander Melo Larta Natural de La Paz Santander será el nuevo director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Aguachica según la documentación publicada en la página de las hojas de vida de la presidencia de la república Melo Larte abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia con especialización en derecho laboral y seguridad social se ha desempeñado como contratista de la gobernación de Santander y la alcaldía municipal de Chía profesional universitario de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y asesor jurídico de Coapaz según la página del INPEC la cárcel de Aguachica tiene una capacidad para 70 internos y fue fundada en 1985 siendo su primer director el docente Fernando Olaya Moncada la llegada de Alexander Melo Larta a la dirección de la cárcel de Aguachica se dará en las próximas horas mañana llega la alta montaña al Tour de Francia una prueba para los colombianos que están en estos momentos en el top 10 de la clasificación general comenzando por Egan Bernal Nairo Quintana también está Superman López y Rigoberto Urán mañana será realmente una etapa extraordinaria esperemos que le vaya bien a los cafeteros vamos a una pausa de comerciales y ya volvemos con más información Estimado empresario recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Bayupal todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil corre y hazlo ya Cambiamos por ti para cumplir tus sueños estudia desde casa y prepárate para el futuro Inste con matrículas abiertas informes en 320-598-35777 inste con ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo vacunar es un acto de amor y responsabilidad protege a tus hijos de las enfermedades y ponte al día con las vacunas en las sedes del hospital Eduardo Redondo Daza tenemos el personal capacitado pregunta por la vacuna que corresponde a los menores de acuerdo a la edad y recuerda que las vacunas son la mejor defensa prevenir depende de ti hospital Eduardo Redondo Daza alcaldía municipal de Valledupar estamos poniendo orden en el día de hoy se están liberando dos boas constrictor las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental una en el barrio La Victoria y la otra en el hotel El Bosque en la ciudad de Valledupar el mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía es que respetemos a la fauna silvestre ya que esta cumple una función biológica en su hábitat natural dicha función repercute en beneficio de los seres humanos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también llega la super quincena de Supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti esta platica me sirve a mi para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para sustento sentí alegría porque era una plata con la que no contaba por supuesto nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros para que giros cuando hay Supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado VIN TIC Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia En Becerril estamos en el canal 4 RTA Noticias es la respuesta Por el delito de feminicidio un hombre fue condenado por un juez en Valledupar a 38 años de prisión La Fiscalía General de la Nación logró que el juzgado penal del circuito de Chiriguana Cesar condenara a Francisco Benavides Oviedo a 38 años y tres meses de prisión luego de que demostrara su responsabilidad en el feminicidio del que fue víctima su compañera sentimental Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía en la audiencia preparatoria el hombre aceptó los cargos formulados por los hechos ocurridos en marzo del 2018 en el municipio de La Jago de Ibirico La investigación que adelantó la Fiscalía 24 delegada ante los jueces penales del circuito permitió establecer que la víctima fue agredida por su excompañero sentimental con arma cortopunzante en hechos sucedidos en el barrio El Bosque de la localidad y que como consecuencia de las heridas fue trasladada al hospital donde llegó sin signos vitales La captura de Benavides Oviedo se materializó por parte de los agentes de la Policía Nacional luego de las solicitudes de apoyo por parte de la comunidad quien informó sobre la presencia de una mujer herida En las investigaciones se estableció que el hoy condenado luego de la agresión huyó hacia una zona boscosa y fue encontrado con una herida en las manos y con el arma usada para atentar contra la integridad de la víctima Las autoridades realizarán controles en la vía durante este fin de semana en todo el departamento del Cesar Teniendo en cuenta que desde el 1 de septiembre ha aumentado el flujo de viajeros en todo el país Las autoridades del Cesar se preparan para este fin de semana Es por ello que desde la seccional de tránsito y transporte implementan estrategias para mitigar la propagación del coronavirus Les pedimos a todos tener mucha paciencia prudencia y acatar todas aquellas recomendaciones que se les hacen a día El mayor Sergio Saavedra jefe de la seccional de tránsito y transporte del Cesar invitó además a los conductores a respetar las normas de tránsito Es decir a no exceder los límites de velocidad por favor conducir con la respectiva licencia de conducción no adelantar en sitios prohibidos no conducir en estado de embriaguez Los viajeros Los viajeros tendrán 10 puntos seguros de lavado de manos y desinfección en todo el territorio cesarense Abramos los ojos que la pandemia es cierta si no te lavas las manos cada tres horas te echas buen jabón buena agua vivir con buena salud gracias a los señores agentes tienen muy buen puesto aquí un jabón como es buena agua para lavarse las manos Esta actividad se realiza con el propósito de minimizar los índices de accidentalidad y además de concientizar a las personas de lo esencial y necesario que es lavarse y desinfectarse las manos Unidos en oración por Valledupar un clamor que se extenderá el día de mañana a partir de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde usted puede hacer partícipe de esta gran jornada preste la atención a la siguiente nota Durante 12 horas continuas Valledupar vivirá la jornada de un día de oración con el propósito de que la intervención divina logre frenar los estragos que el COVID-19 está haciendo en la salud de los vallenatos La iniciativa fue de la Asociación de Ministros Evangélicos de Valledupar a SOMEVA presidida por el pastor César Llanos Recuerda que la palabra de Dios dice que ahora estarán abiertos mis ojos y atento mis oídos a la oración que hacemos en este lugar Esta jornada se realizará el sábado 5 de septiembre desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde donde los pastores de Valledupar estarán orando de manera permanente en una transmisión a través de la plataforma streaming redes sociales o por Facebook Live Todos unidos en oración por Valledupar Te esperamos El pastor Dorli Castro coordinador del evento aseguró que esta jornada ya se cumplió en Barranquilla donde había un alto porcentaje de contagios el cual bajó milagrosamente después que los pastores de esa ciudad realizaran la jornada de oración Y bien como les dije al comienzo de esta emisión de RTA Noticias vamos a cuidarnos vamos a ponernos la mano en el corazón y a preocuparnos por nuestra familia por nuestros hijos por nuestros amigos por Valledupar en general porque durante esta semana estos días siguientes vamos a estar en el pico más alto de la pandemia del coronavirus lo que han llamado la cresta del pico es decir se ha mantenido ese pico no solamente un pico sino una cresta durante todos estos días y según las informaciones del Instituto Nacional de Salud vamos a tener durante este mes de septiembre y octubre esa cresta ese pico del coronavirus entonces vamos a cuidarnos este fin de semana quieticos todos ahí en la casa volveremos el próximo lunes durante el fin de semana estaremos en nuestras plataformas digitales recuerden suscribirse a nuestro canal de videos en YouTube ahí estamos como RTA Noticias buenas noches RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias